Hace el río, si te voy a concentrar Asi te voy a concentrar por esta piedra Yo no te estoy buscando, para que si me hagas bien Me lo promete en el pasalón Voces de la sáfrica, junto con la gente de adecuador Voces de la sáfrica, pero te voy a creer La sáfrica, bajo la lluvia no sola Voces de la sáfrica, junto con la gente de adecuador Voces de la sáfrica, junto con la gente de adecuador Voces de la sáfrica, junto con la gente de adecuador Yo no te quiero Yo no te quiero Voces de la sáfrica, junto con la gente de adecuador